¡Hola duelistas! Espero que se encuentren súper bien el día de hoy. Ya salió el evento de Jaden Yuki y con él nuevas recompensas. Y me he enterado que tienen muchos problemas para farmearlo porque está muy difícil. Porque el deck que usamos siempre para farmear en el mundo de GX no sirve, el cual ya saben todos, que es el de Yubel. Y yo les tengo otro deck 99% seguro para farmearlo. Y vamos a ver cuál es este. Aquí está amigos, es el favorito después de Yubel, es el deck Claudian, que es lo que vamos a necesitar. Cartas bien fáciles de conseguir, entre ellas está Ceradías, Heraldo de los Cielos. De esta yo les recomiendo utilizar dos. Vamos a usar seis Claudian, en este caso yo estoy utilizando tres Claudian Altus. Y también dos Claudian Sirros Tratus. Y entre ellos no puede faltar este porque con este vamos a farmear. Es el Nimbus Man, amigos. De este solo necesitamos una copia. Vamos a ocupar tres Santuarios en el Cielo. Esta también es muy importante. Tres Chillidos Claudian. Tres Castigo Divino. Y para acelerar el deck, tres Jarro de la Codicia. Muy importante para este deck, la habilidad de equilibrio. Tenemos muchos personajes en el mundo de GX que pueden tenerla, así que creo que no hay pretexto para no usarla. Y vamos a ver un duelo, amigos. Aquí tenemos a Jaden Yuki a nivel 40. Somos primero nosotros, amigos. Se va a activar nuestra habilidad. Voy a quitarle los diálogos porque sé que no les gustan. Y las animaciones también. Bien, amigos. Vamos a empezar activando el efecto de Ceradías. Aquí tuvimos una muy mala mano porque no nos salió ningún Claudian. De hecho, es creo la única posibilidad de que perdamos. Vamos a activar el Santuario en el Cielo y a colocar Castigo Divino. Y vamos a terminar el turno. Bueno, aquí podemos invocar también a nuestro otro Ceradías que nos ha salido. Y vamos a activar también el Chillido Claudian. Y aquí solamente vamos a terminar el turno. Vamos a esperar que nos salga otro Claudian para que no nos haga daño. Aquí tenemos el Acelerador. Guerra de la Codicia. Y bueno, si tenemos la oportunidad, como en este caso, vamos a atacar y a destruirle a sus monstruos. Y en cuanto podamos, vamos a acelerar el deck. Aquí tenemos a nuestro primer Claudian, amigos. Lo primero que vamos a hacer es a invocarlo. Y aquí ya solamente vamos a pasar el turno. Ya no tiene mayor ciencia esto. Vamos a esperar a nuestro Claudian Nimbusman. Y solamente quiero decirles que tengan cuidado con una carta. Una carta de un monstruo de 1.800 puntos de ataque que invoca Jaden. Es la única carta de la que nos tenemos que preocupar. Y vamos a negar su efecto con Castigo Divino. Es todo lo que tenemos que hacer, amigos. Justamente esa carta es la que tenemos que negar. Vamos a activar nuestro Castigo Divino. Y vamos a seguir pasando el turno. Aquí tenemos otro Castigo Divino, así que lo colocamos. Y vamos a dejar que siga haciendo sus demás jugadas. Si vuelve a invocar el monstruo de 1.800 puntos de ataque, me parece que se llama Stratus, algo así. Le negamos el efecto. Y pues ya aquí solamente tenemos de opción ir colocando, en este caso, la Jarra de la Codicia. Para acelerar el deck. Y esperar a los demás Claudian. Vamos a invocarlos en modo de ataque. Aquí no es necesario activar el efecto de los Claudian. Si ustedes quieren, pueden hacerlo. Ok, justamente se me pasó. Tenía que negar el efecto de ese monstruo. Pero bueno, aquí si se llegan a equivocar, como en mi caso, no pasa nada. Todavía podemos salvar el vuelo. Incluso si se llegan a equivocar, como en mi caso, no van a perder puntaje porque van a tener victoria por remontada. Y bueno, ya solamente queda esperar. Ustedes estén muy al pendiente de cuando Jaden invoque héroe elemental. Este que se llama Stratos, que era el que les comentaba. Niéguenle el efecto, amigos. Y ya solamente queda pasar el turno. Ahí va a ser invocaciones por fusión. No pasa nada. Son muy fuertes. Hay que tener cuidado solamente de tener el Santuario del Cielo. Y solamente vamos a esperar a que se nos termine el deck. Para también tener la bonificación de quedarnos sin cartas. Aquí tenemos otro acelerador. Activamos el efecto. No vayan a negar el efecto con castigo divino. Solamente cuiden eso. Y vamos a esperar la última carta. Y con eso vamos a concluir el farmeo. Aquí si quieren pueden activar esta carta, si no, no. De hecho tenemos muchos contadores y nuestro oponente también. Que es lo que necesita nuestro Nimbusman. Para tener mucho ataque y poder farmear a Jaden. Vamos a sacrificar a nuestro monstruo con menor contador. Con menor número de contadores. Y ya solamente queda atacar, amigos. Y listo. Solamente vamos a ver las recompensas. Aquí están, amigos. Pues no me salió nada, pero bueno. Espero que les haya gustado el deck. Nos vemos en el siguiente video. Que estén muy bien. Bye. Bye.